Del 13 al 18 de julio la localidad Alicantina de Cox celebra sus fiestas patronales, unas fiestas en honor a la Virgen del Carmen de Cox. El poder ver salir a la patrona de un sitio privilegiado, como es ir procesionando durante ese recorrido, viendo todas las personas del municipio y poder ir detrás de esa Virgen, pues es algo maravilloso. Y además, algo que este año me congratula muchísimo más, es una actividad que va a realizar nuestra sociedad musical, La Armónica, parte muy importante de las fiestas, que ha hecho un llamamiento a todos los músicos de toda su historia, que todavía puedan tocar Irán detrás de esa Virgen, deleitándola con su música, y van a ver una banda con más de 120 músicos, que eso la verdad es que no se ve todos los días, y va a ser algo muy, muy emotivo. Por lo tanto, va a ser doble orgullo ser alcalde ese día, pero yo me siento así cada día. Es un privilegio para mí ser el alcalde de mi pueblo, de mis vecinos, y trabajar cada día, sobre todo en estas fiestas tan entrañables, cada día por ellos y para ellos. Para estos días grandes, el Ayuntamiento ha preparado una repleta programación de actos y actividades para todos los públicos. El 13 de julio, el reconocido empresario Enrique Arriquelme dará comienzo a las fiestas con su pregón, un acto en el que estará presente su padre, que también fue pregonero. El día 14 por la mañana, contaremos con un acto de reconocimiento a nuestros mayores. Es un acto que consiste en homenajear al hombre de mayor edad, a la mujer de mayor edad, y al matrimonio más tiempo casados. Este es un acto muy emotivo y muy bonito, donde la familia se vuelca en la organización, junto con nosotros, con el Ayuntamiento, en la organización de este evento. Vamos a las propias casas de estas personas homenajeadas con la reina, la Corporación Municipal y la banda de música a homenajearles allí, a imponerles unas medallas y a entregarles unas placas de reconocimiento. Y la verdad es que es un acto precioso. El día 14 por la tarde, tendremos una ofrenda a la Virgen del Carmen. Es una ofrenda multitudinaria, donde se invita a toda la comarca de la Vega Baja, e incluso, evidentemente, también van las belleas de aquí de Alicante, y la huertana de Murcia, las reinas de Elche. Entonces, pues al final coge una envergadura y un nivel multitudinario con muchos asistentes. El día 15 es un desfile. El día 15 por la noche tenemos el desfile del Bando Moro. Y nuestras comparsas ese día, pues, se engalanan para poder presentarnos ese maravilloso desfile que siempre nos realizan, ¿no? El día 16 es el día grande de Cox. Es el día más esperado del año. Es el día de la patrona, de la Virgen del Carmen. Y a nosotros nos gusta decir la Virgen del Carmen de Cox. Porque la Virgen del Carmen de Cox no lleva niño. Es una cosa súper curiosa, pero así es. Entonces, el día 16, a partir de las 6 de la mañana, comienzan en el Santuario de la Virgen del Carmen las misas, de las 6 a las 10 cada hora, continuamente. Estas misas es una afluencia masiva de gente de toda la comarca de la Vega Baja. Incluso hay vecinos como son de Cayosa o de Albatera, Granja de Rocamora, los pueblos más cerquita de Cox, van andando a esas primeras misas que tenemos. Por la tarde a las 7 y media tenemos la celebración de la Misa Mayor y, posteriormente, la procesión. La procesión es una procesión multitudinaria. Hay veces que se ha hablado de 6, 7 mil personas. Sí, sí, Cox es un pueblo de 7 mil personas ya. Pues imagínate la cantidad de gente que va allí a alumbrarle y a pedirle a la Virgen del Carmen. El día 17 es el turno del desfile del Bando Cristiano y el colofón de las fiestas viene de la mano de la actuación del artista Ana Guerra, que con un concierto totalmente gratuito pondrá el broche final a las fiestas patronales de Cox que este año vuelven a lo grande.